Los quiere de granja, de cámara o de importación. Todos son muy frescos. No me extraña. ¿Son para alguna fonda? Lo digo por hacerle un precio especial. Sí, señor. Para la hostería del laurel. Ah, en ella estáis, caballero. Está en casa el hostelero, estáis hablando con él. Perdone, pero es que yo con el tenorio me envado. Lo he hecho muchas veces, ¿sabes? Hago de don Juan, comprende. Pues yo soy el comendador y aquí te traigo a doña Inés. Pasa, pardala. Pasa. Pasa. Hola, Genaro. Yo no quería venir, pero él se ha empeñado. ¿Es? ¿Es tu padre? Sí, señor. No me se nota. Pero no me dijiste que tu padre había muerto. Pues ya ves, yo he sucitado. ¿Qué te creías tú? ¿Que esta infeliz de esta basólica en el mundo? Pues me tiene a mí. Y en cuanto me dijo que sí quería ser el padrino, le dije, no faltaría más. Y ya estamos con el papeleo. ¿Qué papeleo? ¿El de la boda? ¿Pero de qué boda? ¿La vuestra? A ver, a ver, vamos a ver si yo me entero. ¿Quiere usted decir que la Filo y yo nos vamos a casar? ¡Hombre, pues a ver! Ni hablar, conmigo no cuente. Es que te has olvidado de la función de todos los santos, ¿u qué? Me decían las poesías que ponían la carne de gallina. Y entre poesía y poesía me ha por dónde voy a tener un nieto. Ah, sí, pues que sea enhorabuena. Oye, huevero, no te hagas el tonto que tú a mí no me conoces. Así es que vamos a tratar el asunto por la buena. ¿Y si me niego? Tú verás, nocturnidad, alevosía, abuso de confianza, allanamiento de morada, desprecio de sexo. Que no lo despreciaste. Bueno, que yo... Total, sin recomendación, 15 años de cárcel. Eso sin contar con la paliza que te va a pegar yo antes de que te encierre. Yo no quiero que se case conmigo a la fuerza. Pero que dices desgraciada, si se casa por su voluntad, ¿verdad que sí? ¿Verdad que no quieres trasladar la huebería al penal de Ocaña? Contesta. Sí, claro.